Estamos todos reunidos el día de hoy en la presencia de este avión porque vamos a sobrevolar una zona en la cual se encuentran varias camionetas y una de esas será nuestra El problema es que en ese lugar se encuentra muy vigilado, creo que tenemos que pasar alrededor de 5 filtros de seguridad En ese filtro hay personas muy, muy malas que no se quisieran encontrar ustedes Pero el día de hoy vengo a arriesgarme, vengo a hacer el trabajo difícil Y el día de hoy vengo en este avión porque tenemos que lanzar el dron en el aire, ver cuántas personas hay ahí, cuántos autos, cuántos elementos, absolutamente todo ¿Tengo miedo? ¡Claro, claro! Cambio, cambio, sobrevolando la zona, repito, repito, cámara aérea, piloto automático, vamos ¡Wow! Estamos desde la vista del avión Vean la cantidad de camionetas que hay aquí Hay varios tipos, me estoy dando cuenta que hay varias personas, tienen varios paquetes también ¡Wow! ¡Una vaca! Ok, no hay tanta gente, eso está bien, creo que podemos entrar tranquilamente Me gusta, me gusta Ahora, la parte de atrás es muy difícil manejar una cámara de un avión en movimiento ¡Esa camioneta me gusta! ¿Saben qué camioneta es? Me gusta ese color naranja Vamos a ver la entrada, otro punto No puede ser, vamos a ver más para allá, se mueve muy raro la cámara de un avión Ok, tenemos otro punto por allá, otro punto por acá Más puntos, no puede ser, bueno, tendré que vencer a uno por uno ¡Wow! ¡Puedo ver todo! Regresamos al avión El reconocimiento ha sido todo un éxito Es momento de regresar, entregar el avión Porque obviamente no es mío, se lo pedí prestado al ejército de Estados Unidos Y ahora tengo que llevarlo al helipuerto sin que le pase nada ¿Saben? Tiene que quedar perfectamente bien Y pues obviamente soy el mejor conductor de todo, gente a cinco ¿Qué? ¿Qué? Cambio, cambio, quito recontrol Repito, repito Habla Frankin Repito, entrega de avión en tres, dos, uno ¡Perfecto! Les dije que era el mejor ¡Ándale! Y obviamente, vengo preparado para la misión ¡Tan, tan, tan! ¡Ahí está mi carro! ¡Es increíble! ¡Ese carro! No, Cor, vuela Así es, así es Oye, Antibar, pero ese es un submarino No vuela, Nico, no corre ¡Listo! Ya tengo mi vehículo Que va a ser el que me va a ayudar a entrar a ese lugar Es un auto 4x4 modificado Especialmente para esta misión Porque, de verdad, es una misión muy complicada Oye, ¿se parece un bocho esto? Ok, repasando Paso número uno Acabar con el tipo Paso número dos Acabar con el siguiente tipo Paso número tres Acabar con el siguiente tipo Paso número 599 Acabar con el siguiente tipo Y luego entrar por la camioneta ¿Creen que me va a ir bien? Ya adivinaron el nombre de la camioneta O está muy complicado Ahora ya me estoy acercando Cada vez estoy más cerca De verdad, me estoy poniendo muy nervioso, eh Esto no es para mí Bueno, sí, pero la verdad es que sí estoy nervioso Vamos llegando Estoy viendo que un tipo va a entrar Justamente por ahí Le voy a poner un artefacto Para que hiciera ¡Pum! Pero, obviamente no lo alcancé Ok, ahí está la primera parada Voy a intentar No, no, no No voy a intentar nada Vamos a ir a la segura Me acabo de bajar de mi vehículo Vamos a ver Ahí está el primero ¡Oh! 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 Se dio cuenta Tengo una señal Les dije esto Esto ¡Oh! ¡Listo! ¡Oh! ¡Me dieron! ¡Oh! ¡Estoy herido! ¡Mi ojo! Le reviento esto Eh, ¿va a reventar o no? Voy a pasar al lado Voy a pasar al lado ¡Acá hay otro tipo! ¡Oh! Reviento esto también Perfecto Vamos a la siguiente ¡Oh! ¡Oh! Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás ¡Oh! ¡Dos estrellas! Debo de apresurarme para conseguir la camioneta Eso no está saliendo tan bien como yo pensaba Vamos, me bajo Abandono este vehículo Y nos vamos con lo pesado Con lo pesado Porque aquí deben de estar los tipos más preparados ¡Claro que sí! Destruyo Bueno, ya vieron que destruí ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde salió la patrulla? Eso es totalmente fey Cada vez conseguir estos vehículos se vuelve mucho más complicado Ahora vamos a ponernos esto Porque recuerdo perfectamente que aquí había más gente La tengo, la tengo, la tengo Cayó, cayó, cayó Perfectísimo Vamos caminando tranquilamente Creo que no se han percatado de nosotros Los que se encuentran adentro Y eso es muy bueno ¡Oh! Tengo dos problemas La policía Y los tipos que están justamente acá adentro No, no, no ¡Oh! ¿Cuántas camionetas hay aquí? Pero voy a agarrar una adentro ¡Uf! ¡Uf! Perfectísimo Perfectísimo Me sigo moviendo Me sigo moviendo La vida está a punto de agotarse Mi vida está a punto de agotarse No lo puedo creer Me estoy cubriendo aquí en un arbolito ¡Vamos! ¡Perfecto! Me queda otro tipo por acá Excelente Creo que he acabado con todos los tipos que estaban aquí adentro ¡No! Olvídalo Me queda uno Y ahora la camioneta que voy a agarrar es esta Es esta Me voy de aquí Abrimos la camioneta La policía está llegando ¡El SWAT! ¡Todo el mundo ha invadido la granja! Por favor, Jeep No me defraudes No me defraudes Tienes que subir esta montaña ¡Sí! La Jeep es muy poderosa Sigo subiendo Tranquilamente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Ahora La tenemos que llevar a arreglar Y Modificarla Pero les tengo una sorpresa Les tengo una sorpresa Tienen que ver Cómo va a quedar Esta Jeep No se lo esperan Pero ahorita que lleguemos a modificarla Se van a ir para atrás Es hermosa Es increíble Ahora simplemente tengo cuatro estrellas Que tengo que perder ¿No? Tranquilamente Voy súper rápido Voy brincando Voy lanzándome por todos lados Me van siguiendo dos helicópteros Pero obviamente Con la súper poderosa Obviamente Nadie Me detiene Voy enfocado Voy enfocado Arreglarla Repararla ¡Oh! ¡Vaya! Voy a agarrar Eso fue una señal Para acabar con estos helicópteros ¡Pum! ¡Wow! ¿Abro la puerta invisible? ¡Claro que sí! Oigan Creo que de reversa va más rápido esa camioneta ¡Y! ¡Vámonos! ¡De reversa! ¡No! ¡Espera! ¡No veo nada! ¡Oh! Se están bajando los del SWAT No Muy tarde Muy tarde ¡Adiós! ¡Pum! ¿Qué? Creo que una vez llegando aquí al Monte Schiller Lo puedo perder perfectamente la policía Y creo que este se ha volvido Un lugar muy, muy emblemático para mí Para perder a la policía Ya como está a un nivel muy alto Los helicópteros pues me dejan de buscar La policía no sube hasta acá arriba Y ahorita me encuentro una patrulla Eso sí sería muy loco Pero bueno Por eso es que me encanta Porque aquí podemos perder a la policía perfectamente Pero también hay que manejar bien Porque si no les podría pasar lo mismo que yo Es una caída gigante Es una caída gigantesca Mi nueva camioneta Claro que sí Vean ese saltito super pro Y ahora vamos a volver a bajar Para perder a la policía Hemos llegado al Monte Schiller Eso es como cuando... No lo sé Comenzamos el descenso En mi nueva camioneta Que yo creo que ya muchos saben Cómo se llama y cuál es Porque ahora mismo Acabo de perder a la policía Oigan, ¿notan algo raro en mí? ¡YOLO! ¡Vámonos! En mi mente se veía más bonito Les dije que es hasta el último ¡No puede ser por eso! Es que fue tan difícil conseguir la camioneta ¡No manches! Dejen su like ahora mismo Para conseguir más camionetas de este estilo La voy a llevar a mi casa Para que la veamos a detalle Esto O sea, tengo que tomarme una foto al lado de ella ¡Es increíble! ¡Me encanta, eh! ¡Me encanta! Díganme ustedes qué opinan, eh Esto es una locura Valió totalmente la pena Era conseguirla De esa manera Hemos llegado a la casa ¡Wow! Vean el complemento con mi auto La motocicleta Mis nuevas dos motos de acá atrás Justamente Y mi nuevo todoterreno ¡Wow! ¡Es amazing! Esta está increíble, bro No me lo puedo creer ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Es épico! Dejen la bro por aquí ¡Wow! Díganme ustedes qué opinan Justamente aquí abajito Si les gustó la camioneta Si quisieran más videos con esto Más de 10.000 likes Ahora mismo Y pues tenemos más videos Consiguiendo camionetas así Dispone Tchau ¡Suscríbete!